y usted ya está enterado sobre el peligro que representa el caracol gigante africano que desgraciadamente ya está en nicaragua donde fue uno de los primeros lugares que se encontró este caracol gigante africano uno de las plagas más importantes en cuanto a cultivos y inclusive a y es que el instituto de protección y sanidad agropecuaria mediante una resolución ejecutiva publicada recientemente en el diario oficial la gaceta declara una alerta fitosanitaria y una aplicación de medidas extremas para la prevención de la entrada diseminación y establecimiento del caracol gigante africano en nuestro país tuvimos una notificación cerca del zoológico nacional que andaban caracoles verdad el equipo técnico de nuestra institución fue a verificar verdad y logramos que a través de las pruebas de análisis fitosanitaria que había caracol gigante en el territorio de ese sector se comunicó al presidente de la república al acompañar esa presidenta para poder activar lo que es la alerta sanitaria de nicaragua en este sentido verdad tendremos que venir aclarando de que es un complejo de trabajo que estamos haciendo con el minsa sin apres alcaldías municipales extendido político la y ejército y policía en el marco de la protección sanitaria y los cordones sanitarios que nosotros empleamos para realizar eso el recurso natural de nicaragua es un bien común que deber de los ciudadanos protegerlo y tanto el código penal como la ley del medio ambiente protegen y castigan severamente a este tipo de ciudadanos que introduzcan este tipo de plagas invasoras en el año 2015 sucedió lo mismo con este tipo de molusco africano y se estableció una cuarentena en la frontera con costa rica y en costa rica desbarató muchos ambientes de ahí de la frontera y causaron varias enfermedades como la gente sabe este 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 morusco africano se reproduce rápidamente no es no se aparea sino que de una vez como germafrodita puede producir 1200 huevos y se produce a una velocidad grandísima y es por eso que ahora esta alarma debe ser no solamente en tipo el tepe también debe ser nacional puesto que hay denunciantes que están pidiendo cómo efectuar la denuncia ante la fiscalía ambiental ante ipsa porque afirman las personas que los habitantes de un residencial que está en la unidad de un cauce a través de su carretera masaje tiraban los caracoles con palas al cauce o a la basura eso realmente constituye un delito porque está propagando esta plaga invasora y eso es castigado con una pena de 2 a 4 años de acuerdo al artículo 390 de nuestro código penal igualmente la ley de medio ambiente castiga con multas que van hasta 10.000 a 20.000 cordón por la gente que propague este tipo de plagas y que no haya hecho la advertencia ante la entidad del gobierno competente por eso que se está estableciendo una cuarentena en un radio de un kilómetro de pico antepe que eso abarca parte de mil milí porque esta plaga según dicen los expertos si lo tocan con la mano y no con levantes la baba altera el sistema nervioso puede causar ceguera y también dañar el sistema nervioso y la columna y la otra la otra versión es también que da la meningitis porque traen en la bacteria y el parásito de las ratas y cómo llegó ese caracol a nicaragua aquí está la respuesta si no un español que tenemos ahí la foto todos con los caracoles gigantes y todo y los trajo en un vasito que los trajo del lado de costa rica los introdujo al país y puso un sudo criadero pero esa persona verdad hizo a propósito le pegamos fuego porque él sabía en una parte producía el caracol gigante porque él aparece en la foto en los diferentes sistemas pues internacionales que se pone en militar retirado bueno inmediatamente hay un delito que se llama introducción de especies invasoras o agentes biológicos este delito que está en el 390 del código penal nicaragüense conllevaría hasta tres años de prisión el ciudadano extranjero que haya hecho esto y una multa de más de 10 mil córdoba pero también se debe de castigar al funcionario que le dio permiso porque teniendo conocimiento que venía esa plaga lo dejó pasar sin permiso porque según dicen las aseveraciones en las redes sociales que está está este ejemplo de caracol gigante africano lo trajo como una especie de mascota y no creo de que una mascota de esa parte de esa forma entre a nuestro territorio nacional debe de ser castigado con mucha fuerza porque esto le va a causar mucho daño a la vegetación nicaragüense y a los seres humanos el instituto de protección y sanidad agropecuaria con la coordinación en coordinación del sistema nacional de prevención mitigación y atención de desastres implementarán acciones conjuntas con el ministerio del ambiente y los recursos naturales de la mano al ministerio de salud los funcionarios del instituto de protección y sanidad agropecuaria implementarán las medidas necesarias en puntos de entradas o puestos de control de frontera para evitar el ingreso del caracol gigante africano la resolución insta a todas las personas naturales que con conocimiento de causas sospechen de la presencia del caracol gigante africano están obligados escuche bien están obligados a notificar de manera inmediata a los funcionarios del instituto de protección y sanidad agropecuaria de dicha sospecha así que si usted es testigo o si usted cree que hay indicios o que existe este caracol en alguna propiedad en algún lugar inmediatamente tiene que informar no se deje no se deje manipular por las informaciones falsas no se deje manipular por la gente malintencionada que en redes sociales están alarmando asustando a la población siempre escuche los medios oficiales para una información veraz y objetiva no se olviden de suscribir a mi canal de youtube 24 horas nicaragua soy roberto gonzález y nos vemos en un próximo vídeo y